Dios les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quería compartir con ustedes una alabanza de un grupo llamado Esperanza de Vida La canción se llama Precioso Jesús, la voy a tocar en Do Y luego les voy a enseñar la introducción y los acordes de la canción La canción comienza siendo algo así Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Ok, entonces en la introducción vamos a hacer los bajos Do con Sol Si con Sol La con Mi Fa con Do Y terminamos haciendo Sol con Red Y comenzamos otra vez haciendo lo mismo La figura en la mano derecha va a hacer esto Luego pasamos a Sol Que sería Re, Sol, Re Luego hacemos aquí esta figura Lo voy a hacer despacio para que te fijes como ve Ok, esa es la introducción Ahora te voy a dar los acordes que serían Do Sol La menor Fa mayor Hacemos un Sol suspendido Para después hacer Sol Y se vuelve a repetir esa parte Do Sol La menor Después hacemos Fa Después hacemos Fa Hacemos un Sol suspendido Y hacemos Sol Luego viene otra parte Que hace... Vamos a cantar esa parte primero Al contemplar Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Solo tengo mi vida Aceptala Viene esta parte Que aquí sería la menor Sol mayor Fa Y se vuelve a repetir Solo va a ser La menor Sol y Fa Le dice No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Los mismos acordes Rodeada de gloria y poder Otra vez lo mismo Necesito decirte Lo que siento ahora Aquí cambia Aquí vamos a hacer Mi con Do Para caer a Re con Fa Después hacemos Fa Y terminamos haciendo Sol suspendido Y luego hacemos Sol Vamos a cantar ese pedacito de ahí Cuando dice Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Ahora viene el coro Que sería Fa La menor Y después hacemos Sol Volvemos a repetir Fa Otra vez La menor Sol mayor Se repite tres veces Esos mismos acordes Fa La menor Sol Sol Después hacemos Re con Fa Después hacemos Fa Y terminamos haciendo Sol suspendido Luego Sol Vamos a cantar la parte del coro Y luego se vuelve a repetir la introducción Caen en Do Pero vamos a ver la parte del coro Estábamos en Estamos en Sol suspendido Hacemos Sol Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida Re con Fa No puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí En medio de esa canción hay un solo de guitarra Que serían los mismos acordes del coro Amado Señor 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 Y después vuelve otra vez. Precioso Jesús, mi Redentor, mi Amado Señor, eres todo para mí. Te alabaré cada día de mi vida. Y vuelve otra vez a hacer la introducción. Ok, hermano, que el Señor te bendiga y que te sirva mucho.